Señoras y señores, empezamos con el día de hoy, nuestras notas, que hoy viernes ya, viernes a una semana de Navidad, mi querido Kevin Show, y como, fíjate, yo creo que es un tema, la Navidad es un tema de perdón, un tema como de todo en familia, todo en paz, pero nuestros compañeros, mi buen compañero y compadrito, Poncho de Nigris, y nuestro compañero Adán Ramones, tuvieron un encuentro. Te pongo en contexto, o los ponemos en contexto, resulta ser que hace varios años, Poncho de Nigris estaba en la empresa de multimedios, con un programa que se llama PGB, Pura Gente Bien, y después se va a Televisa, que se llamaba el Club del Italiano, en esta transición, está el club, y Adán Ramones, me parece que está en Monterrey, promocionando algo, y empieza a hacer la crítica, pues un poco, un poco duro, Adán Ramones estaba en el top de otro rollo, y me parece que, de cierta forma, estando en Televisa, siendo un conductor importante, de lo más importante de Televisa, yo me parece que... De los exclusivos. Exclusivo de Televisa, a lo mejor se, digo, se asumiendo, se sintió con toda la propiedad, para criticar a Poncho de Nigris, y diciendo, estamos jodidos, más o menos, dijo, viene Poncho de Nigris, y él, si estuviera, algo así. Es que fue, fue a un programa de invitado, y le dijeron, no, de hecho, el conductor es Poncho, pero no está de vacaciones, o no sé qué, y él fue, achis, pero que él no está ahí enfrente, no, y ya está aquí en Televisa, ¿a poco es de las nuevas contrataciones? Sí, pues estamos jodidos. Así, textualmente dijo, porque incluso, Adán comentó, en ese video, en esa presentación, decía algo así como, si existiera todavía como, la ley de locución, no sé qué rollo, él no pasaría esa, como prueba, ¿no? Bueno, a lo que, luego, Poncho vio, dijo, pues yo no tengo nada en contra de Adán, Adán, me parece raro que haya dicho eso, y luego, en un programa que tiene, que se llama Viejoso Lobos de Mar, platica esa historia con Oscar Burgos. Y, ahí la platicó, dijo, no sé qué vaya a pasar, pero, pues, si me lo encuentro, tengo que hablar con él, pues, porque dijo, y se lo encontró. Esta semana pasada, estaban en un vuelo, venían de México, Monterrey, y afuera del aeropuerto, se topa con Adán, empieza a reclamarle, Adán, esto es según Poncho, ¿verdad? Adán le dice, oye, pasó hace mucho tiempo, era show, no sé qué, pues sí, Adán, y como que dice Poncho que lo apuntó, le agarró la manita, se la apretó, dice como que, bájale. Pues es que, Poncho, compadre, yo en la casa de los famosos. ¿Qué tiene? ¿Tú lo viste? Siempre lo veía, y en la mañana que se levantaban todos, con los brazos, y el pechote, y las piernotas, y los huevotes, de la Wendy, de la Wendy, que por eso ganó, porque trae palancas, este, tiene una fuerza increíble, yo, todas las navidades, llevo cuatro navidades, que me la paso en la casa de Poncho de Inigris, compadre, haciendo shows, con madre, ahí para toda la familia, este, y le he tocado los brazos infinidad de veces, y pues se pone con Adán Ramones, que Adán Ramones, pues tú sabes, pues no tiene... Muy menudito, está delgadito. No es de gimnasio, mi compadre, a lo mejor ahora sí anda ahí, tirándole al gym y todo, pero no, no ejerce la fuerza de Poncho de Inigris. Y Poncho siempre, pues siempre ha sido un cuate que hace ejercicio, siempre de gimnasio, o sea, los Inigris están caracterizados porque todos son deportistas, entonces, no sé si podamos meter ese video por derechos, no lo sé, ¿no? Ah, no está al aire, no está al aire, ok. Aquí, este, tenemos la imagen, si usted no la va a ver, por derechos de transmisión, pero sí, pues hubo un medio en contronacillo, hubo ahí un detalle. Hubo un manotazo que le hacen. Ya sé. ¿Wendy Guevara, si le hacen? No, no, Poncho, y Adán le hace, y luego le hace así como para atrás. Ok. Pero yo creo que es el tic, es el tic, es el tic. Es el tic, es el tic, a mí me preocupa, güey, porque un chingazo que Poncho le dé a Adán lo regresa al kinder, o sea. O más allá. Como, ¿para dónde crees que lo regresaría? No, no sé. Para cuando estaba Adán en otro rollo, pero en Puebla, güey. Estamos para Adán, que es un gran tipo, tengo la oportunidad de conocerlo, y qué, digo, qué, qué lástima que se hayan, que se hayan, este, peleado. Pero, ya traían, bueno, Poncho ya traía algo con él, obviamente Poncho comentó, dijo, ya está salto del partido, ya no hay que pelearnos, ya estamos viejos los dos. Entonces me parece una buena decisión de Poncho, como que, aclarar las ideas, si hubo, te digo, como una... Ah, no, viejos los cerros. Y reverdecen. Y todavía echan palos. Sí. Pero sabes una cosa, Kevin, yo creo que ya cuando tienes familia, ya la piensas tú en hacer algo. Porque, al final de cuentas, vamos a suponer que, espero que no pase, si hubieran peleado, lo más probable es que Poncho hubiera ganado, pero... Sí. O tú, porque está bien resbaloso el piso del aeropuerto, un mal pasito de Poncho, viste la nalga. Gacho. Por purrida y chingazos. ¿Tú crees que Ades hubiera aprovechado eso? Yo digo, claro, claro, nada más, pero donde... Y luego los dos traen injerto de cabello. ¿A poco Poncho te diga? Donde se empiecen a jalonear, se van a ir con el vuelo, porque no es pelo de ellos. Pero cabelludo. Se van a ir los dos así, güey. Déjense a la madre, me quedo. Sí, eso está mal de andarse injertando cabello, compadre. Pero bueno, mis respetos para la gente. ¿Pero qué crees, compadre? ¿Qué? Como es un programa de polémica. Sí. No nos andamos con mamá Sergio y el bicolor. Yo siento que es puro pedo. ¿Tú crees? Se me hace muy sospechoso, perro. Como que está armadón. Pues mira, Poncho no anda solo, compadre. Siempre debe traer un guardaespaldas. O alguien que sea suistente. Todos tenemos un ugordito en nuestra vida, compadre. Sí. ¿Tú tienes un ugordito en tu vida? A mi ugordito. Siempre anda conmigo, compadre. ¿Quién es tu ugordito? Ugordito es el que trabaja conmigo. Ugordito se llama, ok. En todos los shows. Y Poncho, a huevo tiene su ugordito. Ahora Ramones tiene su ugordito. Compadre. Bien. O sea, vamos a ponernos ahí. Llegó yo. En más, ugordito. Por así decirlo para que me entiendan. Vete al carro y grábanos. Ok. Y te voy a dar un manotazo. Bien. Y nos vamos virales. Y aquí estamos. Hasta Sergio y el bicolor. Platicando de ellos. Ahora, ¿tú crees que lo necesiten ellos dos que están bien posicionados en el mercado de la industria del entrenamiento? Que digan, ocupamos un video viral. Pues no que ocupen, pero sí estar haciendo pendejadas. Ok. Sí. Oye, vamos a pensar tú y yo en el negocio. Vamos a pensar, oye, vamos a hacer una función. De lucha libre. De lucha libre en la soli. Ahora el Ramones contra Poncho y Negri. Ay, ¿qué sería? ¿Qué contra qué? ¿Barba contra qué? ¿Cabellera? ¿Barba contra Monóloga? Pues cabellera, no. Creo que los dos quieran perderle todo lo que se gastaron. Oye, ¿cuánto más o menos cuesta un injerto? Alrededor de 60 mil pesos, compadre. Ya es por área. Ya no. Es que yo me acuerdo que antes, antes, yo tenía un amigo que él era Paz Descanse, Chuy Herrera, trovador. Pero, andaba con, no andaba, digo, trabajaba con un cirujano de asistente. Y este cirujano cobraba un dólar por cabello, güey. Ay, ojete. Hombre. Entonces, no sé. Es que así le hacían antes. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Muchos hospitales o clínicas que hacían ese deporte, este, tenían muchos problemas. Porque le decían, eh, güey, te pagué 10 pelos, güey. Ok. Se me cayeron 3. ¿Qué pedo? Ok. Porque la técnica sí es, te sembramos 100 y se quedan 87 o así, güey. Pero te va a ir creciendo, güey. O sea, no se nota. Entonces iba, la gente decía, me estás tomando el pelo. Y eran peleas de abogados y de cláusulas y perdí al hospital, güey. Bien. Ganaba el paciente. Bien. Entonces se dejaron de mamadas y dijeron, cobramos por área. Aquí vale tanto, aquí vale tanto, todo vale tanto. Y si son pelos de allá, vale más caro, compadre. ¿Pero también hay pelos de allá? Pues mira, al principio yo me asusté, porque la doctora me dijo. De hecho, es la misma doctora de Poncho de Nigris, Samantha del Toro. No es comercial, pero su consultorio está. Y ojalá que pagara la policía de la señora y este pendejo. Lo está diciendo el anuncio. No, compadre. Donde se enoja la doctora viene y me arranca todo el desmadre que hizo. No, ¿por qué, güey? Me asustó Samantha porque me dijo, el procedimiento es sencillo. El pelo de atrás te lo ponemos adelante. Le dije, ya ni chinga, pinche copete bien grueso. Deja tú lo grueso, el pinche mosquero. Es que me imagino, te pones a pensar, güey, que hay que dejarte un pelo aquí, güey. De atrás. Y con gamboringos. No, hombre, no. Es horrible, güey.